¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Yo soy Jesús Figueroa junto con Morgan y Remy, los dos triunfando como siempre. El día de hoy chicos les quiero traer un video muy muy especial, ya que hace poquito estaba viendo un youtuber canadiense muy bueno que se llama Jeff Nippard, donde toma temas del fitness, todos los temas que ustedes se puedan imaginar relacionados al fitness y los abarca en temas científicos, saca estudios científicos que han realizado acerca de los ejercicios y sobre todos estos temas. Y en este video en específico toca el tema de los esteroides, nos dice cuáles son los beneficios, los efectos secundarios en los hombres y en las mujeres y todo en referencia a los estudios que él saca en su video, nos dice cuáles son las fuentes y ese es un tema que yo quería tocar ya que es un tabú muy grande cuando estás entrenando. Tal vez yo llevo 7 años entrenando como natural y siempre he tenido curiosidad de saber qué es lo que pasa cuando tomas esteroides, si es algo bueno, si es algo malo, son más las cosas malas que las cosas buenas. Y en realidad no sé si a ustedes les pasa pero solamente sabes qué es lo que pasa con los esteroides porque pues alguien se murió en alguna competencia de culturismo o tal vez algún famoso se tuvo que operar porque tomó esteroides de joven, pero en realidad nunca han aterrizado o nunca hemos aterrizado ese tema de manera concreta y este video está muy muy bueno, les dejo el video en la descripción de Jeff Nippert por si lo quieren ver. Es muy muy bueno pero pues bueno vamos a tocar este tema, ahorita voy para el gimnasio, les voy a dejar aquí mi rutina por si la quieren ver, es mi rutina de brazo del día de hoy y mientras les pongo la rutina vamos a tocar ese tema de los esteroides para ver qué estudios hay acerca del tema. Como entrenador, aficionado y competidor natural y a pesar de estar en contra de ellos, siempre he estado expuesto al ambiente de los esteroides y desde el inicio de mi entrenamiento tuve una encrucijada de si tomar o no tomar esteroides y mi decisión por razones familiares, éticas y de salud no me permitieron tomarlos. Siempre seré natural pero el mundo de los esteroides es muy concurrido y al mismo tiempo muy poco conocido. Si bien soy natural, respeto la decisión de los que consumen esteroides. Pienso que es una decisión muy personal y al igual que la mía de mantenerme fuera del mundo de los esteroides es respetable. ¿Pero qué hay de información? ¿Cómo podemos tomar una decisión mejor informada? Para empezar vamos a platicar de lo que son los esteroides anabólicos, ya que muchos los conocemos de muchas maneras pero tal vez no lo aterrizamos a las definiciones prácticas. Al referirnos a esteroides anabólicos nos referimos a los derivados de la hormona testosterona en general los cuales tienen como objetivo disminuir los efectos catabólicos e incrementar los efectos anabólicos de los usuarios. Los atletas utilizan esteroides para incrementar su rendimiento así como su recuperación ya que está comprobado que la testosterona auxilia de manera abrumadora en ambos campos. Los esteroides anabólicos al ser una forma sintética de la hormona ofrecen los mismos beneficios como aumento de masa muscular, preservación de la misma e incremento dramático de la síntesis de proteína. ¿Pero entonces por qué son tan temidos? ¿O cuál es el lado negativo de los esteroides? Existen varios y suficientes estudios científicos acerca de los efectos secundarios de los esteroides que pueden ser igual de abrumadores como sus beneficios. Y no es que la sustancia sea en sí dañina, sino que el abuso es el que lleva a los efectos secundarios dañinos, ya que un atleta que busca incrementar su rendimiento puede llegar a consumir desde 10 hasta 100 veces la cantidad prescrita para tratar enfermedades. Los esteroides anabólicos a corto plazo pueden provocar irritabilidad extrema, delirios, falsas creencias, alteración de juicio, alteraciones del estado de ánimo y provocar conductas que dirijan a la violencia. Y a largo plazo pueden provocar daños que pueden llegar a ser permanentes como insuficiencia renal, daño hepático, corazón agrandado, presión arterial alta, cambios en el colesterol en la sangre que pueden llevar a un accidente cerebrovascular y hasta un ataque cardíaco incluso en personas jóvenes. También existen diferentes efectos fisiológicos dependiendo el sexo y la edad, como en los hombres que pueden sufrir atrofia testicular, que es una disminución del tamaño de los testículos, recuento disminuido de esperma, calvicie y desarrollo de pechos. En las mujeres puede provocar el crecimiento de vello facial, calvicie, cambios o frenado del ciclo menstrual, clítoris agrandado y voz profunda. Así como el abuso puede provocar cambios de humor, fatiga, inquietud, problemas para dormir, disminución del deseo sexual, dependencia de los mismos y hasta depresión. Como ya dije, no estoy a favor de tomar esteroides, ya que sus efectos secundarios me parecen abrumadores, pero respeto a la gente que toma la decisión de tomarlos. Los efectos de los esteroides no solo se reflejan en la salud, sino también en su popularidad por los daños que provoca la misma. En los deportes más populares podemos ver cómo se condena el uso de cualquier tipo de droga que mejore el rendimiento, ya que se considera como trampa y daño a la salud del usuario. Por esto mismo, deportes como el culturismo nunca han llegado a un nivel de popularidad nacional o internacional a tal grado como lo son el fútbol o el básquetbol, ya que el riesgo de tomar hormonas sintéticas es mucho. Si bien existen avances científicos que aseguran que se pueden tomar esteroides anabólicos con seguridad, los efectos a largo plazo son los que nos hacen escépticos de creer esta información, ya que siguen existiendo intervenciones quirúrgicas, daños a largo plazo y muertes como derivados de los efectos secundarios de los esteroides anabólicos. Y bueno chicos, ojalá les haya gustado mucho el video de hoy, denle like si les gustó, compartan con sus amigos para conocer todos los riesgos de los esteroides anabólicos y para ver más contenido de fitness, entren a mi página web que les dejo en la descripción. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!